El productor de televisión Roberto Gómez Fernández finalmente eligió al grupo encargado para componer el tema principal de su nuevo melodrama El Color de la Pasión. De acuerdo con la información, será el grupo Río Roma el responsable de componer e interpretar el tema principal de la telenovela protagonizada por Esmeralda Pimentel y Eric Elías, una historia inédita que estará en lugar de Que te quiero, te quiero.